Por otro lado, hablando de María Corina y qué bueno que hablen de María Corina, porque ellos mismos la victimizan y ellos mismos le hacen publicidad y ellos mismos se delatan claramente que María Corina los tiene locos. Ninguno de los políticos había puesto el régimen así. Leopoldo no lo puso así. Guaidó con todo el poder, la plata, el apoyo que tuvo. Rosales, menos. Caprile, bueno, ni te digo. Pero María Corina los carga loco. Entonces, dicen algunos por allí, entre ellos Lara Faría, que hijo de Zuloma, ese de Lara Faría. No, ese tiene que estar. Ese se la tira de analista político, pero es un jodedor de primera. Echando la mierda a María Corina. Mañana empiezo durísimo otra vez contigo. Quien debería responderle, por cierto, Lara, a la justicia eres tú, por el caso del menor de Daya en Venezuela, ¿oíste? Y ahora este la agarró otra vez con María Corina. Vamos a esperar que el calvito Alejandro Marcano también la agarre. Farsaria, prostibularia, echándole leña al fuego. ¿Qué si María Corina dijo esto del exequivo? ¿Qué grano dijo esto? ¿Qué si dijo? Pues ya tiene que hacerle juego al régimen. Como todas las ratas de la oposición hicieron el juego al régimen y María Corina no, entonces sale el gordito. A echarle vaina a María Corina que no sabe qué hacer, que es una farsaria, que es una prostibularia. Y no es que no critique o no diga nada de María Corina, porque yo he hecho críticas a María Corina, pero de ahí a tratar de destruir la imagen política como líder en contra del régimen, que es la única que le está dando en la llaga al régimen, Lara Faría. Tú, mientras que el régimen la destruye, nosotros tratamos de defender a la que nosotros escogimos y elegimos, tú de envidioso, envidioso como Tarek William Saad y como Jorge Rodríguez, te dedicas otra vez a echarle mierda a María Corina. Y no es que no la critiquemos, pero es que tú no la estás criticando, tú no estás destruyendo su imagen para desmoralizar y desmotivar a la gente. Este igualito, este viene de la escuela, la ranfaria viene de la escuela de Patricia Puebla, ya sabemos. Bueno, pues lo que quiere, llenos de publicidades, no, si quieren hacer publicidad conmigo, eso es lo tuyo, publicidad. Like, vistas. Tienen que pagar en Patreon para que vean tu contenido y cómprate el marparío libro ese, que lo que sirve para la soja, para echársela a los loros, a los pericos, para recogerle lo que dejan los perros por la calle y el gato. entonces este en vez échale al régimen entonces a María Corina y a lo que tiene que ver con María Corina coño, ni siquiera oye, no es momento de atacar a María Corina Machado, aparte que falta un año para las elecciones, no, él lo está haciendo, la quiere destruir desde ahorita ahora, si más adelante considero que María Corina está fallando, está traicionando, nos vendió hasta yo la voy a denunciar hasta yo voy a quitarle la máscara pero yo no considero que María Corina en este momento, que esté traicionando a nadie, ni esté vendida a nadie el que sí está vendido, eres tú la rafaría, ahora es que María Corina no sabe qué hacer, que incoherente burlándose otra vez ¿ah? puro para joder la vida ahora, bueno, ya María Corina es chavista prácticamente que no sabe qué hacer que está engañando a la gente al pueblo cargar verga, yo no sé yo no sé si la está engañando o no pero yo, ahorita usted me pregunte y yo no veo eso yo veo que está llevando una lucha, un mensaje de optimismo, de fe de fortaleza para ir en contra del régimen todo el régimen está contra María Corina las ratas de la supuesta oposición Henry Falcón, Rosales, Capri todo eso está en contra de María Corina y entonces el gordito se presta para ir en contra de María Corina también ¿ah? el señor Ana Faría que fue un grandísimo alabo de Ramos Alú que tenía sus excelentes relaciones muy personales conocido a Ramos Alú que después tuvieron problemas ellos entre ellos que eche el cuento que le cargaba la maleta a Ramos Alú entonces ahora criticando a otros tal cual Patricia Polé ahora Danielito el travieso el travieso ay Dios mío qué barbaridad de verdad que y repito no es que nos pongamos ciego a creer ciegamente en María Corina y que María Corina es un mesías no, coño pero yo lo que digo es que ahorita evidentemente la que le está metiendo el dedo en la llaga al régimen es ella es para qué atacarla ahorita que ella es tu madre para qué echarle vaina ahorita a María Corina espera que se equivoque que nos falle que nos traicione si eso pasa pues yo también la voy a denunciar pero no es momento tenemos una guerra frontal contra el régimen y sus cómplices no contra María Corina o tú no te has dado cuenta alemán que todo está dirigido a María Corina y tú también le vas a echar leña ¿ah? si las lapas persiguiendo los perros a mí me parece esa la verdad está vendido vendiendo por su libro su libro y su showcito ¿ah? y bueno y tuvo muy buena compañía en estos días la pasaron bien chévere es el Inomar bien chévere secreto de la montaña detrás de los arbustos pero bueno lástima que no me dejaron entrar a ni siquiera me dejaron no me vendieron entrada para su su show lo que él dice sí es verdad que bastante paz hablaste de mí de Norbe y Marín nos insultaste los difamaste y nunca pediste disculpas farsantes aquí el farsante y prostigulario eres tú el que utiliza su canal de YouTube para hacer dinero eres tú nosotros de lucha lucha genuina tú no tienes orden de captura del régimen tú no nada tú saliste huyendo allá porque te partieron la cabeza Lucía Ramos Alú tú sabes muy bien por qué echa tu cuento y por la orden de captura que tenías allá en Venezuela por el el jovencito tú sabes que estoy hablando el jovencito del carro lo llevaste a comer perro caliente entonces hay perseguidos políticos perseguidos son los que me quitaron mis propiedades tengo orden de captura a ti no te estaba buscando la policía para que y la mamá del joven y la policía para la PTJ y los hijos de Ramos Alú que tienen muchas cosas que devolverle pero bueno vamos a dejarlo hasta ahí te voy a tener pilladito por otro lado ahorita voy a leer sus mensajes y ojo repito yo no estoy atacando a María Corina yo apoyo a María Corina ahorita si María Corina mañana ha pasado nos traiciona nos falla se vende yo le voy a quitar la máscara y yo lo voy a decir pero yo no creo que María Corina ni esté vendiendo a nadie ni esté entregando a nadie hoy hoy no creo eso por el contrario es la más atacada por opositores y por chavistas pero es la que más respaldo y apoyo tiene de todos los venezolanos y ese es el dolor del régimen y ese es el dolor del gordito alemán pero bueno a propósito de todo de todo esto y por supuesto que el régimen le está buscando la trampa para meter la presa también no creo que vayan a cometer ese error pero bueno en todo caso la cosa está bastante peluda la noche gracias 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 gracias